buen día buenas tardes buenas noches mi nombre es eri garcía y espero que estés muy 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 bien desde donde sea que me estés mirando este es mi primer vídeo para la gente que no me conoce voy a dejar mis redes sociales por acá y estar en mi tiktok para que si no me conocen y me quieren conocer me conozcan por ahí que subo más cosas todos los días acompáñenme en esta nueva experiencia bueno el vídeo como ya lo habrán leído en el título se trata sobre mi experiencia con el ácido hialurónico o sea la inyección de ácido hialurónico en los labios en qué es el ácido hialurónico me dirán ustedes y como hay muchas palabras que tengo miedo de pronunciar mal porque el interno te funan por cualquier cosa lo voy a dejar acá bueno en fin miren todo el proceso de esta mantequita es muy válido siempre va a ser válido para la gente que quiere inyectar los labios se quiero para la nariz se quiere inyectar las ojeras como en mi caso tu cuerpo tu decisión si vas a sentirte un poco más segura o si simplemente es algo que querés hacer y no te animas hacelo mandate la vida es una y hay que disfrutar del máximo y acuérdense que vinimos a vivir nuestra experiencia y no juzgar la experiencia del otro así que espero que les guste mucho este vídeo bueno ya estamos yendo a tomarnos el colectivo porque bueno vivimos en argentina no podemos gastar tanta plata no podemos gastar tanta plata de nubes bueno ya llegamos al lugar la verdad que me empecé a dar como un chancear el colectivo que estaba diciendo tipo y si me queda mal y si no me gusta como me queda y si esto es aquello pero bueno ya estamos aquí y no podemos tirar marcha atrás aparte hay que arriesgarse a hacer lo que uno tiene ganas bueno ya estoy adentro del lugar la doctora me estoy explicando todo así que nada estoy muy nerviosa me están sacando fotos que supongo que es para dar el antes y el después claro que sí estamos en todos los detalles hola cómo están bueno ahora vamos a poner anestesia para que no te duela mucho son una de las mejores cremas su nerd para evitar esto que te duela y después te me desmayes yo me mando todas igual la vez como quieras volumen están deshidratados es tu primera vez vamos a utilizar el VU Universal es primer una de las mejores marcas esto te va a ayudar mucho a hidratar en general ese volumen obviamente va a crecer pero natural que siempre sea acorde a tu carita si para que tú sepas lo que te voy a poner siempre a los pacientes damos un sticker ella se lleva este yo me quedo en la historia clínica con menos rojo va a ser el norte y caducidad acá va a quedar tu nombre con la fecha de hoy para que sepas también que es tu propia cerita yo acá es la aguja porque esta aguja es un poquito gruesa para evitar hematomas ok y que te duela mucho entonces pues acá está la querida viene la mitad de hoy y dice ya nos vemos para la hora ¿no? sí y evitar sin complicaciones vemos a gente que viene acá a mejorar y evitar los mejores aspectos de uno sí eso no está mal porque está sin deshidratado exacto es como ir a comprar ropa hay gente que te va a decir ya deja de comprar ropa a otro entonces acá te pone ropa no sabe que sirve bien no se enamora y ahora me pongo de la aguja un poquito más en mi paja eso ahí un poquito más porque arriba tenemos más terminaciones nerviosas se ven increíbles esos labios mirá el perfilado mirá el perfil como mejoró o sea como si hubieras hecho mentón pero nada que es la distancia nos cuento todavía un poquito más si nos vemos 16 días bueno hoy vine a que me terminan de poner la jeringa los labios los tengo así bueno el mismo procedimiento te ponen anestesia en mis labios para que no sientas tanto los pinchazos y este es el segundo tipo la segunda aplicación de la primera jeringa que solo es una igual a este sería el resultado final digamos bueno así los amigos están súper hinchados pero están hermosas me encantan los tengo súper hinchados pero ya lindo bueno me saqué labial para que puedan apreciar mejor el resultado que es este el resultado final a mí me súper gustó la diferencia porque antes yo tenía este labio más gruesito y este más chiquito más finito entonces nada me súper encanta como quedó el resultado siento que ahora mi cara está más armoniosa y si tienen ganas de hacérselo anímense vayan a un buen yo les recomiendo en anestesia te dan una pelotita supongo que ya lo vieron en el video la doctora te explica absolutamente todo te hace sentir tranquila segura y sobre todo te acompañan te explican absolutamente todo todas las dudas que vos tengas te los pueden explicar hay que animarse a hacer nuevas cosas nuevos cambios aparte del ácido hidrógenico te hidrata los labios pero nada espero que les haya gustado mucho este video se vienen muchos más porque nunca me animé a hacer videos por el Keditam tenía mucho miedo de que la gente me critique por eso y nada me estoy animando estoy muy feliz nunca es tarde para hacer lo que les gusta así que nos vemos en un próximo video gracias por mirar